¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Bienvenidos por estos lares. Espero que se encuentren muy bien. Quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título. Desde Irlanda llega a México la empresa Mergon líder mundial en la fabricación de plásticos de autos. México emergente sigue creciendo. Muchos más países, empresas, industrias se ven interesados en invertir en México, en hacer negociaciones con México. Así que vamos a enterarnos de este nuevo convenio. Como siempre les dejaré aquí en la descripción el link del vídeo original para que vayan y dejen su amor. Al igual que dejen su apoyo por acá con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a los que vinimos. ¡Vamos, nos fuimos! Conociendo a México. Mergon, la empresa líder mundial en la fabricación de plásticos automotrices con sede en Irlanda, inaugura su primera planta de todo México y anuncia inversión para la expansión de esa misma planta. En días pasados, la empresa, que se especializa en la fabricación de componentes para la industria automotriz, anunció que en la primera fase de su planta generará alrededor de 150 empleos directos. En el primer año la empresa instalada en la nación mexicana duplicaría su producción en América del Norte. Durante la última década, Mergon se ha convertido en un socio clave de diseño y fabricación de sistemas de gestión de aire ligeros y sistemas de visión clara para los fabricantes de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. El establecimiento de Mergon México es un indicador clave del futuro crecimiento para las operaciones norteamericanas de la compañía. Mergon con sede en Irlanda, tiene operaciones de fabricación en República Checa, Reino Unido y Estados Unidos, y produce componentes y ensamblajes de alta tecnología para una variedad de clientes a nivel mundial. La nueva planta especialmente diseñada permitirá a Mergon alcanzar sus ambiciosos planes de crecimiento y centrarse en los sectores automotriz e industrial. Al coincidir con la inauguración de su quinta planta a nivel mundial, el CEO de Mergon dijo que estaba muy entusiasmado con las oportunidades que ofrece México, y tienen planes ambiciosos para hacer crecer su negocio en América del Norte, y este es un paso integral para lograrlo. Fundada en 1981, la compañía se ha expandido de un puñado de máquinas empleados a un fabricante internacional líder que emplea a 1.100 personas en todo el mundo. La empresa diseña, desarrolla y fabrica ensambles y componentes que son los ingredientes esenciales de algunos de los productos más famosos, populares e innovadores del mundo, desde componentes automotrices a hasta dispositivos médicos y productos industriales. Riquelme Solís dijo, que los trabajadores son de primera, la mano de obra calificada cada día está más preparada y el sector educativo siempre va al frente de lo que va requiriendo la entidad, señaló, además, que el clúster automotriz hoy en día tiene un potencial enorme, y que en 2023 iniciará la fabricación de autos eléctricos. En ese sentido, mencionó que un nuevo clúster se empieza a formar en la entidad, informó a los directivos de Mergon que este año Coahuila ha generado más de 50.000 empleos, y que la confianza en la entidad se demuestra diariamente con la llegada de nuevas inversiones. Asimismo, mencionó que están dispuestos a seguir colaborando para que Irlanda siga volteando a ver a México y a ver a Coahuila. Por su parte, el CEO de Mergon recalcó el buen trato, acercamiento, coordinación, sector educativo y la seguridad que encontraron en nuestra entidad, que fueron factores para instalar su primera planta en México, y para hacer el anuncio de su expansión en su segunda etapa. José María Morales Padilla, alcalde de Ramos Arispe, dijo en su mensaje que el impresionante ritmo de anuncios de inversión, inauguraciones y expansiones de empresas que mantiene el gobernador Miguel Riquelme, es reflejo fiel de la confianza y certeza que tienen los inversionistas en Coahuila. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy me da muchísimo gusto estar aquí en la planta de Mergon y dar el anuncio de un nuevo proyecto de expansión. Y sobre todo, nos sentimos muy honrados con la presencia de la señora embajadora de Irlanda en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Y efectivamente, ya me platicaron lo que hace un momento sostuvieron en la reunión. Y claro que estamos dispuestos a seguir colaborando para que Irlanda siga volteando a ver a México y a ver a Coahuila. Tengan la seguridad que les va a ir muy bien. Agradezco también a Chema Morales, el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, con quien tengo una excelente coordinación. Hoy le doy mi reconocimiento por el trabajo en equipo. Ya son muchas las inversiones que hemos anunciado en el año aquí en Ramos Arispe. Esta es otra más y bueno, con Chema tenemos la facilidad, igual que las alcaldesas y alcaldes de Coahuila. Hoy saludo y doy la más cordial bienvenida a los directivos de Emergon. Les agradezco mucho su presencia y las palabras también de Pat Beidnik y que hace unos momentos me antecedió en la palabra. A tu gerente de planta, Alejandro González, también muchas gracias por invitarme. Y además estoy seguro que la mano de obra calificada de la región sureste es uno de nuestros emblemas aquí en Coahuila. Y agradezco sin lugar a duda a Claudio Bres, quien articula los esfuerzos de desarrollo económico aquí en mi gobierno, quien también pues fue mencionada su secretaría en dos ocasiones por el apoyo que brinda o que brindó a Mergon y a las empresas que llegan a nuestra entidad. Agradezco la presencia de Edna Dávalos, diputada local por este distrito y de Nacira Sogbi, secretaria del trabajo. Parte importante del trabajo conjunto que se hace en esa materia, sobre todo en la llegada de nuevas empresas. Muchas gracias a las empresas. Muchas gracias a los empresarios que hoy nos acompañan y sobre todo a la familia de Merco. También mi agradecimiento y sobre todo a quienes serán la mano de obra que representa a Coahuila. En este esfuerzo que hacemos por seguir atrayendo empleo, seguir generando nuevas inversiones y parte de nuestra fortaleza es precisamente la mano de obra calificada que tiene nuestra entidad. Ayer, dentro de mi quinto informe de gobierno, resalté todos los atributos que ha ganado Coahuila en pocos años. Uno de ellos, hoy somos el tercer lugar en competitividad. Somos el tercer estado más seguro del país. Yo diría que el primero, de acuerdo al tamaño y la población, creo que Coahuila debería tener todavía un mejor lugar dentro del ranking en materia de seguridad. Somos primeros productores en muchas cosas, sobre todo el clúster automotriz. Hoy en día, tiene un potencial enorme. En 2023 iniciaremos ya fabricando los autos eléctricos y en ese sentido, un nuevo clúster se empieza a implementar aquí en nuestra entidad. Nosotros estaremos, este año hemos generado más de 50 mil empleos a los cuales sumamos los de Mergon y la confianza en nuestra entidad se demuestra diariamente con la llegada de nuevas inversiones. Quienes no solo aducen a lo que ahorita el CEO de Mergon nos puntualizó, que es el buen trato, que es el acercamiento, que es la coordinación, que es nuestro sector educativo, sino también la seguridad de nuestra entidad. Y sobre todo, hoy en día, el enlace, cinco regiones de Coahuila, al igual que nuestra ubicación geográfica. Ahí tenemos a esta empresa irlandesa. Ya sé de esta muy buena relación que hay entre Irlanda y México desde tiempos históricos con el batallón de San Patricio. Me enteré de esto cuando tuve la oportunidad de hacer el video con Patrick, Patrick Shannon, este cantante de origen irlandés, pero con un gran aprecio en su corazón por la cultura y la música mexicana. Si no han ido a ver ese video, se los recomiendo. Su historia es muy, muy motivadora, muy disciente. Ese es justamente el nombre del video. Un irlandés con corazón mexicano, para que lo escuchen, él es irlandés, pero ha vivido acá en Estados Unidos toda su vida, aprendió el español. Y no solo eso, sino que tiene una voz y un talento impresionante. Así que si no han ido a verlo, lo pueden encontrar en mi carpeta de contenido propio. Continuando con este tema de estas inversiones de Irlanda, me parece algo súper importante. Yo creo que son justamente estas inversiones internacionales lo que le sube el estatus a un país en términos de economía. Porque eso significa que hay seguridad, eso significa que el país está estable, significa que se prestan los medios y las condiciones en el mercado para que ellos decidan invertir. Así que cuando una empresa se anima a invertir, esto le da estabilidad y anima a la otra y así sucesivamente. En este caso, pues esta empresa que se encarga de crear estas piezas de plástico, especialmente para los autos y también inclusive también decían que eran para partes de herramientas hospitalarias y bueno, otras cosas. Pero principalmente de carros, toda esta parte automotriz e inclusive decían ahí al final que pues también iba a enfocar en la creación o complemento en partes de los carros automáticos eléctricos. Es lo que quiero decir. Entonces digo, bueno, pues muy, muy chévere lo que quiero decir que hay un gran potencial porque esto es un tema que apenas se está empezando. Yo sé que poco a poco, a medida que los recursos lo permitan y a medida de que la gente también lo puede ir obteniendo, pues este tema de los carros eléctricos van a estar en crecimiento. Así que digo, bueno, muy bien, muy importante, todo lo que le genere al país, ingresos, intercambio económico y sobre todo generación de empleo. Decían que habían más de mil empleadores y algunos de ellos obviamente en este caso van a ser justamente mexicanos porque es allí donde está esta sede que se está abriendo por primera vez en México. Específicamente de esta empresa, ¿no? Porque cabe aclarar que ya hay muchas otras empresas, inclusive en el área automotriz y muchísimas otras áreas que le están apostando con toda a México. Muchas de estas compañías también son de origen asiático, así que ya he tenido la oportunidad de ver varios videos. Y es que México cuenta con los recursos, con el espacio, con el potencial, pero sobre todo con su gente. Con su mano de obra. Y creo que es ahí justamente la parte clave. Si hay una palabra que pueda definir a los mexicanos, yo siempre la he dicho y es que son muy trabajadores. Demasiado trabajadores. A veces creo que cruzan esa línea y yo digo, uy, oigan. Pero también tienen una familia y una vida. Entonces estoy segura de que esto también es algo que les llama la atención a los inversores y estoy segura de que esa también ha sido una de las razones por las cuales ellos deciden hacer estas inversiones. Así que si México está bien, a mí me encanta por el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas, pero también porque sé que México es una patria muy generosa. Que le tiende la mano a sus compatriotas y a sus compañeros de lucha, que en muchas ocasiones son personas que vienen de muchos otros países, de Latinoamérica e inclusive de otros continentes. Así que mis queridos, ¿qué opinan ustedes de esta información, de este crecimiento tan notable que tienen las diferentes industrias de México? Déjenmelo saber aquí en los comentarios si ya conocían de este proyecto. Así que mis queridos, si quieren apoyarme, lo pueden hacer por medio de ese like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y recuerden que nos vemos por allá en mis otras redes sociales, mijos. Entonces estoy con Alexa López Col, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.